Vamos mientras a ver a Carlos Bonavides, que hace un llamado para que los productores de cine no solamente contemplen a los actores jóvenes, sino también a los que ya tienen una trayectoria importante en el medio como él, porque luego ya no les hacen caso. No, muchachos, vamos a ver. Con 78 años de edad, Carlos Bonavides denuncia que cada vez hay menos trabajo para los actores mayores. El cine pues lo hacen puros jóvenes, pero se olvida el cine que la generación de 40 a 80 años cada vez está creciendo más. Nada más que nos pelaran un poquito los productores, porque pelan a los mismos, son los mismos, los mismos. En el cine los mismos. No puede ser nuestro cine, con tanto fracaso cinematográfico, no puede ser nuestro cine un universo de 300 actores. ¿Y el cine? ¿Cuándo fue grande? ¿Cuándo fue grande el cine en México? Cuando pelaron a la gente con experiencia, no nada más a los chavos que empiezan. Aunque sigue tocando puertas, el actor famoso por su papel de Huicho Domínguez dice estar marcado por los productores, esto tras haber padecido alcoholismo. Con perdón, con todo el respeto de mi alma y de mi corazón y de mi vida, yo tengo 12 años de no tomar, estoy en la regla, pero los productores aquí nada más piensan en chavos. Yo no me dejo, porque yo ya me convencí de que por más que recen, por más que me queje, del cielo, del techo de mi casa no van a caer billetes. Yo estoy activo, estoy presente y si tengo que barrer por mi hijo barro, no me importa, porque a mi edad ya nada me da vergüenza. Por el momento, Carlos Bonavides enfoca sus energías en ofrecer conferencias contra las adicciones y en preparar una obra que está próxima a estrenarse. Que a los jóvenes hay que educarlos y hay que prevenirlos, porque fíjate, un joven de 1,90, precioso, hermoso, una muchacha divina, que le entre al pedo y a las drogas, pues se echa a perder su vida. Para intrusos, Rosa Abarca. Bueno, tienes razón, aunque claro, pues llaman al personaje que necesiten. Si van a hacer la historia de puros chavos, pues ni modo. Pues sí. Pero estoy de acuerdo con él. Sí, yo también. Nunca está de más un nombre de peso en la cartelera. Eso sí. Mira, en la serie de José José, él llevaba al personaje como del dueño del patio. Ajá. Y muy bien, da la representación perfecta, es un cuate que tiene toda la experiencia del mundo y no necesitas apuntador, no necesitas... O sea, es un actor, no alguien que va con un chavo de 20 o 30 que le van a subir la edad, hay que ponerle caras. Ahí lo tienes. Sí, claro. ¿Para qué llamas a un actor joven? Hacerlo grande cuando tienes a grandes actores. Sí. ¿No? Ahí creo yo. Y pues qué buenas días.